Hoy en día, ¿cuál es la situación de estos colombianos? ¿Qué dicen las autoridades al respecto? Cuéntenos. Bueno, definitivamente el régimen de excepción en El Salvador, que ya tiene a esta fecha, después de 15 meses, capturado a 70 mil personas, ha servido únicamente para la captura masiva, más no para hacer justicia. Un ejemplo de esto es que incluso se capturan personas que no son salvadoreñas. Es el caso de los colombianos, que tenemos por lo menos 20 colombianos capturados y lo sabemos por testimonios de colombianos ya liberados, debido a que no tenemos documentación oficial o noticias oficiales al respecto, pero sí testimonios de colombianos que ya están en libertad y que nos han informado que hay por lo menos 20 colombianos dentro de las cárceles salvadoreñas acusados de asociaciones ilícitas cuando sabemos que en Colombia este fenómeno no existe y por lo tanto el hecho de venir como turistas o de búsqueda de un trabajo o por la narrativa gubernamental que aquí el Bitcoin, por ejemplo, da fuentes de trabajo, pues es una total mentira. Lo que los colombianos han encontrado en El Salvador, lejos de un trabajo, lejos de beneficios a raíz del Bitcoin, es cárcel, ¿verdad? Para más de 20 colombianos en El Salvador. A propósito de esto que usted menciona, ¿con qué historias, por ejemplo, se ha podido encontrar? ¿En qué condiciones llegaron ellos a El Salvador y cómo terminaron allí? Correcto, bueno, recuérdense que la propaganda gubernamental en el exterior es que en El Salvador hay trabajo, pues ahora vivimos en un paraíso de abundancia gracias a que tenemos ahora la moneda del Bitcoin vigente en El Salvador, lo cual nosotros en nuestra realidad lo vemos que es completamente falso. Sin embargo, esta narrativa, digamos, queda calado en personas de la región, como es el caso de los colombianos, y habla específicamente de, por ejemplo, el caso de José Andrés Felipe, perdón, Andrés Felipe Castañeda González, ustedes lo pueden observar aquí, su esposa muy preocupada, pues hizo un Twitter, ¿verdad?, para contactarnos a nosotros en la organización, donde ella denuncia, en este caso, que su compañero de vida vino a El Salvador en búsqueda de un trabajo, pero lo que encontró fue cárcel, de repente ya no supo cerca de él, ¿verdad?, nada más que estaba en prisión, ya han pasado más de seis meses, que es pues el término que da en este caso la acusación de asociaciones ilícitas, y a la fecha pues no hay respuesta, ¿verdad? A este colombiano, al igual que a más de 70 mil salvadoreños, se les ha negado su derecho de defensa, su presunción de inocencia, el derecho a un juicio justo, y en ese sentido, pues, nos solidarizamos, y para nosotros los salvadoreños es difícil tener a tanta gente en prisión, no saber de ellos, y que se nos hayan negado todos esos derechos, que estamos en el territorio nacional, ¿cómo no es para una persona desde Colombia, por ejemplo, desde Guatemala, desde Nicaragua, que también hay personas capturadas de esos países? Ahora, las personas que se encuentran en esta situación, ¿qué pueden hacer al respecto? Bueno, nosotros les hacemos un llamado a acercarse, en este caso a las organizaciones defensoras de derechos humanos, lo primero que tenemos que hacer es presentar un habeas corpus ante la Sala de lo Constitucional, donde exigimos la libertad y la exhibición personal de estas personas ilegalmente capturadas, para que comparezcan de manera inmediata ante un tribunal, o solicitar medidas cautelares. Por supuesto, denunciar ante la Fiscalía General de la República, ir ante los derechos humanos, para que también, pues, el Estado salvadoreño tenga una condena, puesto que no es justo que el nombre de, en este caso, querer terminar con las pandillas también sea a costa del sufrimiento de inocentes.